Música 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 Otro donazo llamado Puños de Plata de los Torres Nacidos en Julietra Guerrero, señores, señores. veremos sobre sus lobos a Mario de Colima véngase Mario de Colima ahí lo tenemos muchachos Mario de Colima a enfrentar al Cuyos de Plata la número 15 señores, viene otro torazo de veras espectacular un torazo impresionante llamado el tinta de rey vendrá a grafa las dos escuelas adelante y viene con dedicatoria para la garra del Distrito Federal véngase garra el Distrito Federal sí, señores, señores después las famosas del COVID-Díaz el representante de la cuadrilla Guadalupano, el señor de Michoacán bienvenido muchachos ahora pues así es que ya están muchachos nos acompaña, nuevo campo venga fuerte el aplauso Rucho, los destructores de Julián Tleguerrero, sí señor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!